David Jiménez, dirigente del sindicato del área de salud, nos da a conocer de que para el día de mañana ya se tienen planeado los primeros bloqueos en las diferentes rutas principales. Sí, como se tenía previsto, que las acciones se venden realizando y teníamos chasedro en un punto del departamento de Jutiapa, pero no habíamos dado el punto para donde lo podíamos hacer. teníamos también las peticiones o los ofrecimientos de Santa Rosa y Jalapa que nos iban a venir a apoyar y el día de ayer nos informó el Secretario General del Supongato de que sí viene Santa Rosa y Jalapa a apoyar este movimiento y por supuesto, área y hospital de Jutiapa este punto donde se va a realizar el bloqueo lo tenemos contemplado en dos puntos uno que es ahí por caminos y el otro lo tenemos ahí por el tablón no sabemos dónde se va a hacer pero sí, ya está programado para hacerse este bloqueo de carreteras ya que el ministro sigue con la intención con la iniciativa nefasta de poder despedir a los trabajadores nosotros sabemos que eso no es posible, no es justo el día que va a despedir por falta de presupuesto porque dinero hay tenemos también contemplado que en el año 2012 se peleó para que dieran un presupuesto de 500 millones de quetzales para poder cumplir este pacto colectivo se quedó el 2012 para el 2013 ahorita dicen que no está sin dinero entonces nosotros estamos ahí exigiendo que den para dónde se puede este dinero entonces lo que nosotros estamos haciendo es que no queremos que despidan a los trabajadores mañana iniciamos a buenas horas de la mañana y si es necesario pues vamos a seguir haciendo este bloqueo de carreteras hasta que se nos escuche y que este ministro en vez de despedir gente que mejor presupuesto tal como está establecido en el pacto colectivo de policía de trabajo porque no es justo que despiden a los trabajadores aquí nosotros solo estamos diciendo que se atiendan emergencias pero si no cumplen con lo establecido nosotros estaremos dejando totalmente los servicios de salud esa es la postura del sindicato y de los trabajadores gracias